La nueva conductora posee una longitud de casi 8 kilómetros. El trazado, con conductos de 800 milímetros de diámetro, comenzó en Coscuyuela y se conecta con las redes del municipio Marianao en un punto aledaño a la doble vía Habana-Mariel. Autoridades señalan que se trata de una inversión cuyo beneficio va más allá del enfrentamiento a la actual sequía. Dentro de las obras del Programa Hidráulico Nacional, prever que sean obras duraderas y obras que traigan un beneficio total a la población. La obra, en su fase de puesta en marcha, confirma que habrá un antes y un después en el servicio. Estábamos andando por la conductora de viajes entre 550 y 600 litros por segundo. Ahora podemos llegar hasta 800 litros por segundo en la conductora nueva. Al aumentar el diámetro del conducto, vamos a ganar en presiones, vamos a ganar en mayor cantidad de agua. Va a tener muchas menos pérdidas y, por supuesto, el municipio Marianao va a sentir el efecto de este trabajo. En estos momentos, el déficit hídrico de la capital sobrepasa los 2.000 litros por segundo. En la ciudad, se implementa la búsqueda de agua en fuentes propias para usos no domésticos y entidades estatales. A ellas se unen la creación de puntos de fácil acceso, el montaje de plantas desalinizadoras y bombas de mano. Estas obras son vitales porque van a dar mucha más seguridad y mucha más estabilidad en el servicio para que la población pueda utilizarlas de forma estable durante toda su higiene, que es vital en este momento. Estos proyectos y la progresiva eliminación de fugas en grandes conductoras permitirán aprovechar de una manera más eficiente los volúmenes disponibles. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.